Hace 30 años y por primera vez fueron desarrolladas en los laboratorios tecnologías de impresión o fabricación por adición en tres dimensiones, lo que comúnmente conocemos como impresión tridimensional. Dicha tecnología hace posible que cualquier persona de cualquier lugar del mundo produzca cualquier objeto cuando lo considere necesario. Las aplicaciones que esta tecnología tiene van desde la fabricación de joyas o accesorios de moda, así como en laboratorios médicos por la facilidad que tiene de adaptarse perfectamente a las necesidades de los pacientes. Tal es el caso de Asael García Rebolledo, profesor en el área de mecatrónica del Instituto Tecnológico de Colima, quien en conjunto con José Antonio González de la Mora, alumno del noveno semestre de la ingeniería mecatrónica, desarrollaron un escáner tridimensional para el desarrollo de prótesis. Con la impresora 3D vemos que podemos diseñar y construir casi cualquier geometría, entonces es nuestro objetivo, bueno, hay que empezar a imprimir piezas de tres dimensiones de sistemas biológicos. ¿Qué sistema biológico? Vamos a pensar en un antebrazo, del codo a la mano. Entonces, sobre eso empezamos a trabajar. El escáner está diseñado para sacar fotografías de cualquier extremidad superior o inferior de los pacientes. Estas fotografías, con ayuda de un software CAD, se convertirán en el modelo que, posteriormente, con ayuda de un segundo software, dará las instrucciones a la impresora 3D para obtener una prótesis final. Entonces, empezamos a tomar fotos para sacar esos modelos. Conseguimos un software que nos reestructura las fotos en un sólido. Entonces, hicimos varios intentos y quedaban medianamente bien, no quedaban bien los modelos. Entonces, sobre eso surge la idea. Bueno, ¿sabes qué? Hay que diseñar un escáner, que es prácticamente un sistema para tomar esas fotografías, pero que sea de manera uniforme. La impresión tridimensional se desarrolló originalmente con la intención de crear prototipos de manera rápida que permitan fabricar muestras tangibles y que los diseñadores pudieran detectar y corregir errores de diseño de una manera rápida y barata. Después de que tengamos ese escáner, tenemos ya las piezas o los modelos en 3D. Ahora sí hay que pensar en diseñar una prótesis, pero ya con las medidas reales. Pensar en una férula, pero ya con medidas reales. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, tratar de que sea con el menor costo posible, que prácticamente lo difícil es o lo caro es adaptar los sistemas mecánicos a un sistema biológico. El proyecto se encuentra en una etapa inicial, por lo que el escáner necesita mejoras para aumentar su eficacia. A pesar de ello, el profesor y su alumno han realizado pruebas con el escáner y con la impresora en un tamaño a escala para probar materiales y comprobar la viabilidad del proyecto. El escáner ahorita funciona bien, pero se puede perfeccionar. La idea es reducir tiempo, reducir un poquito el tiempo que se le invierte a sacar las imágenes, pero es una buena base para empezar a trabajar con nuestro proyecto. Pensando, pues, estamos en el área de mecatrónica. En el área de mecatrónica, los chavos salen con el conocimiento de construir una máquina con capacidad de sensar, de tener movimiento y controlarse. Entonces, todas estas capacidades las podemos meter en una prótesis. Sin duda alguna, se trata de una tecnología a favor del desarrollo interdisciplinario, ya que permite que áreas como la medicina y la mecánica logren congeniar a favor del progreso de la sociedad. Noticias 12.1